No, es que lo que estamos comiendo, la contaminación... Sí, está demostrado que eso influye. Pero lo que más influye es que procedemos de ancestros cada vez más débiles a nivel genético. Porque en condiciones normales, la mitad de nuestros padres no hubieran sobrevivido hace 300 años. Menos, 150. Y transmitimos, ojo a lo que voy a decir, transmitimos la genética que tenemos. No podemos transmitir otra. Y si cada vez hay más genética débil desde el punto de vista antropológico y adaptativo, pues cada vez tenemos generaciones más débiles. Y ahora viene lo potente. Esto es lo que voy a decir ahora mismo es desconcertante. Pero cuando os lo diga vais a decir, hostias, es que encima está pasando también esto. Voy a lo que voy. ¿Sabéis que las personas con más capacidad genética, más inteligencia y más habilidades son las que menos se reproducen? Lo voy a decir de otra manera. Si os vais a las estadísticas ahora mismo, las personas más inteligentes y con mejor genética, o no son padres, o tienen un solo hijo. ¿Y sabéis cuáles son las líneas genéticas que más se reproducen? Las que tienen menos genes adaptativos para el entorno. ¿Vale? Con lo cual, los que podrían aportar genética o no quieren o tienen un solo hijo, y los que tienen esa debilidad genética desde el punto de vista antropológico, aquí no estoy hablando de dignidad humana, ¿vale? A nivel de dignidad humana, todos. Estoy hablando ahora mismo como genetista, como antropólogo, punto. Y las diferencias genéticas están. Y además están a la vista. De hecho, cada vez tenemos más problemas infantiles, más trastornos infantiles, claro. Porque tenemos genéticas cada vez más pobres, que ya no se adaptan a la realidad, si no es con un montón de adaptaciones. Y ojo, vamos a salvar a todo el mundo. Todo el mundo es digno, todo el mundo merece lo mejor, ¿eh? Eso que quede claro. Pero desde el punto de vista biológico no funciona así, ¿vale? En conclusión, aquí está la explicación desde la neurociencia o desde la ciencia y la biología de por qué la especie humana cada vez va perdiendo más calidad genética o se va degradando, ¿no? Y encima, viene luego el factor cultural a complicarlo más, ¿vale? A liarnos más. Entonces, son las dos cosas. Que a nivel biológico y genético estamos perdiendo calidad genética y que la cultura nos está liando a todos, ¿vale? Ya no tenemos claro, le voy a decir de manera muy sencilla. Nadie tiene claro ahora mismo en este planeta que es ser un hombre y que es ser una mujer. Nadie. Si eres padre, si eres madre, ¿qué haces? Porque ese es el núcleo de la conversación de hoy y lo que me pregunta esta mujer. ¿Qué hago como madre? ¿Cómo le enseño a mi hijo a vivir con un hombre? Porque yo quiero que mi hijo viva bien en la vida.